Bueno, yo creo que tuvimos buenas noches. Una puesta en escena muy buena, con muchísimo acierto, con mucho ritmo, defendiendo bien, corriendo, anotando. Cogemos una buena ventaja. A partir de ahí las cosas igualaron, el estudiante fue capaz de volver y el partido entró en una dinámica de alternancias. Creo que quizás en momentos puntuales, en situaciones en las que habíamos hablado mucho, temíamos mucho el acierto en el tiro de tres de estudiantes o el lanzamiento del tiro de tres, no estuvimos bien en algunas y en otras destacar el acierto de los jugadores estudiantiles, que fue muy grande, con canastas de mucho mérito. Como digo, el partido entra en un cara o cruz y al final en ese cara o cruz lo deciden los detalles, ¿no? La bandeja que falla, el tiro libre, un rebote, bueno, este tipo de cosas que al final hizo que el partido cayese al lado estudiantil.